hola 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 hoy si viene diego, adiós no habias visto hola Elvia, como estas Elvia? bien esta madrándota la Elvia Doña Marisela ella no quiere salir dice como estas Doña Marisela? bien bien que me alegro que bueno verte Elvia despues de tantos años que hoy te toca a vos porque yo ya despues de tantos años de no ir a la Elvia siempre siempre le mostramos a las tres que las queríamos a pesar de que habian tantas cosas negativas sin embargo estuvimos desde el principio afín con ellas lastimosamente pues por Elvia no se pudo evitar eso va que fuera al orfanato pero pero mira valio la pena porque fueron tres cuatro años y mira viene calidad no y sabes que todo lo que aprendiste ya pues es para bien baile hay cosas que a veces una no quisiera pasar pero el destino lo hace para que uno recapacite y enderece la vida imagínate yo tambien yo tambien tuve que pasar algo muy profundo verdad muchach para poder cambiar mi vida y solo asi antes de mi tambien porque a veces uno no entiende por las buenas tienen que venir un golpe va hay uno que le de una buena leccion va muchach y asi aprendemos como le hemos dicho siempre hemos dicho va te queremos y tambien nos fuimos contentos cuando le dijeron que te iban a dar hasta incluso pues ya ya habian nos dicho que te iba a nos ir a traer pero gracias a dios pues las autoridades las vinieron a bajar hasta la casa pero nos saliera a verte hoy contentos cambiamos totalmente antes era mas tímida asi como tu hermana Roselia tambien cambio bastante si tambien solo la otra que si no quiere cambiar pero bueno aqui estamos en Italia para lo que no viste y sobretodo los escritores se estuvieron contentos cuando vimos la noticia que ibas a salir del orfanato cuantos años? 4 años como vas en tus estudios? bien hasta que mes termina? hasta que mes terminan las clases venite mamma sentate aqui pelatiquemos y que mes terminan las clases? pues me dijeron que tenia que ir a entregar tareas ahorita y irse a estudiar ah osea que les dejan las tareas y las tareas si se entregan personalmente bueno a mi me dijeron que si las tenia que ir a dejar hasta la capital hasta la capital hasta el hogar y ya tenes todo? pues ya voy a terminar el libro si me falta 3 semanas y termino el libro y tenes que ir a dejar eso si me dijeron que el 10 de octubre tenia que entregar yo ya las tareas tambien pero las clases no te han dicho cuando termino? cabal es que si una vez termino yo el libro ya termino osea media vez terminaste tu libro y ya terminaste tu ciclo escolar si ya termine el primer libro de primero básico este es el segundo estas en segundo básico osea que el otro año te toca tercero básico si todo el año tercero básico o solo 6 meses? pues todo el año tercero básico todo el año tercero básico y hasta el otro seria ya carrera si que bueno Elia que bueno mira que eran cambios esos porque cuando estabas afuera no querias estudiar ajá no querias verdad y bueno te convencieron a que estudiaras verdad? si si porque me imagino que ya les pregunto tambien si querian estudiar o no yo digo que ya los obligan verdad? es obligatorio es obligatorio ah pero es para tu bien Elia imaginate ya puedes leer ya sabes escribir va eso te ayuda y cuantos cuantos jovencitos mas salieron el dia que saliste vos? el 9 que tuve la audiencia salio una el 11 salio otra y eran tus amigas? y ya no tienes comunicacion con ninguna de ellas? no porque por el momento yo no tengo telefono asi no me puedo comunicar igual en el centro me dijeron que siempre llamaran a la psicologa o algo asi para que estuvieran en contacto estuvieran viendo como van mi seguimiento pero igual como yo aun no tengo telefono no he podido comunicarte no he podido comunicarte osea que si es urgente que tengas un telefono verdad? para poderte comunicar pues verdad? si porque y las otras niñas que salieron tambien fueron a dar a algún hogar en especifico? o como? las que salieron ese dia? no ellas fueron reintegradas con su familia ah bueno que bueno que les dan esa opcion verdad? lo que yo me pregunto es si llegan a la mayoria de edad y no tienen a donde ir a dar que hacen con el? bueno yo estaba en una de esas que si yo no iba a tener recurso pues me iban a dar un curso de ingles para yo trasladarme a esta opcion ah en serio? que buenas oportunidades porque al final es una gran oportunidad verdad? y tenia que hacer de ley tu mera familia o si habia alguno? por ejemplo si yo hubiera pedido que te trasladaran conmigo no, solo tenia que hacer tu familia ah no preguntaste que interesante todo eso verdad? si porque imaginate no hay nadie por quien te quiera recibir verdad? porque es prácticamente te lanzan a otro pero te lanzan a otro otro nivel con tal de que te superes si que bonito de verdad mi respeto nuevamente vuelvo a decir mi respeto es para esta casa hogar de verdad si porque hoy si pelan por el bien de si porque imaginate que tal si solo lo sacan y ahí a la a la tuerte bueno entonces si si es que eso queda duda pues el viaje que hacen con ustedes cuando ya cumplan la mayoría de edad y cuantas como decirte cuantas mejores amigas tenias ahí? porque yo me imagino que es un grupo como de escuela verdad? un ejemplo si en cuarto o en tercero somos veinte pero entre esas veinte hay unas que nos llevamos mas que otras tenias mejores amigas ahí? cuantas eran? cinco y las cinco ya salieron del no, solo dos solo dos osea que cuando vayas a dejar tu tarea vas a ver o ya no te permiten entrar bien? pues me dijeron que se podía entrar a salir a la gente a las que se quedaron ah que bueno para ir a enseñarte mande? el viaje osea ella tiene que ir si pues exacto yo creo que atrás de cámara vamos a hablar con lo de respecto al viaje verdad? ajá y pues a mi me da curiosidad yo me imagino que varios de los que ven el video también tienen ese tipo de curiosidad verdad? de poder saber mas de lo que de las experiencias que ustedes han tenido la primera vez que vi a Elvia ay yo me sentia tan feliz que yo creo que ni te pregunté nada nada asi verdad? sino que yo lo que mas queria era abrazarla y saber como estaba verdad? y ahorita pues ya como que mas despacito ya vamos agarrando mas con viento ajá si pero si nos dio gusto Elvia nosotros contentos fue porque como les dijimos ese cariño ahi esta a pesar de los años ahi esta y siempre teniamos esa pregunta que ir a pasar con Elvia va? siempre nos preguntaban eso a donde? sera que vamos a volver a ver a la Elvia? a donde vamos a parar? sera que vamos a volver a ver a la Elvia va? ay si y de esmeraldita ya no supiste nada? no nada? no de ella si Elvia y lo de tu bebe? pues en el hogar de Sheila fueron de me la quitaron alla te la quitaron y ya no sabes nada de el? era varon o nena? era nena era nena? si y ya no te dijeron nada sobre el bebe? pues yo estuve insistiendo en preguntar en preguntar y pues como osea que ahorita no has tenido información sobre el bebe no y cuanto tiempo tiene ahorita? tres años casi tres años a lo rapido si fue porque ya estuvo cuatro entonces la bebe tres bueno pero a ver que dice dios Selvia? si primeramente dios se la regresan oiste? eso si pedile mucho a dios para que que la de verdad o que tenga alguna respuesta verdad? porque me imagino que esto también te preocupa verdad? porque no sabes nada de ella y me imagino lo doloroso que fue cuando ustedes tuvieron que separarse porque alla en Sheila estaba día y noche con ella si imaginate que doloroso para ella separarse totalmente de la bebe y cuanto tiempo estuviste con el? siete meses siete meses osea si chiquitita fue donde dejaste de saber de ella? ajá ay dios siete meses tenía la bebe si siete meses como era como la esmeralita si? si se parecía a la esmeralita no tan blanquita blanquita si bueno en el nombre de dios hay que tener fe en el bebe oíste mamá? hay que pedirle mucho a dios para que te de tal vez la sabiduría o la fuerza la paciencia para continuar verdad? paciencia fíjate mamita que nosotros venimos de parte de Rosy de Quetzaltenango ella envio diferentes regalitos a varios casos y entre de esos regalitos venia uno donde dice Elvia pero ella pidio que se entregara personalmente entonces te lo entrego acá y esto es una muestra verdad? del cariño que te has ganado de los suscriptores y para que te des cuenta también que no se han olvidado de tu persona verdad? entonces me dio mucho gusto verte y ver a doña Marisela también que ahora no quiere salir en cámara pero gracias doña Marisela hoya por acompañar a Elvia gracias mamá y esperamos verte nuevamente viste? algo que tengas que decirle ahí a los suscriptores ay no mira la otra vez que hablaste encantados todo el mundo ahí habla sin miedo antes era el miedo ahorita ya no ahorita ya es pila la Elvia ya tiene valor la que estimamos? dale gracias a la suscriptora por el regalito también y pues primero que nada muy buenas tardes le agradezco por este presente que me mando y que Dios me la siga bendiciendo y que que ande siempre confiado te vamos a ayudar a terminar la oración y que se cuide mucho bueno Rosy entonces nosotros cumplimos con esa gran misión de todos los regalitos y dulcitos que enviaste para todos los niños este fue el último porque si se nos hacía bien complicado llegar hasta la casa de Elvia pero gracias a doña Marisela que aprovechando la ocasión que estaba por aquí pues ella me trajo a Elvia verdad? entonces que Dios te bendiga Rosy que Dios bendiga a todos los suscriptores por estar atentos a los videos de Elvia y si ustedes quieren colaborar para apoyar a Elvia recuerden que ella pues tiene que ir a la capital eso le provoca gastos de transporte, de comida también necesita para sus estudios para continuar con los estudios también ella dijo que necesitaba un teléfono verdad? que es algo ya no es lujo sino como decimos acá es una necesidad de poder tener el teléfono para poder seguir estudiando verdad Elvia? entonces si ustedes desean colaborar pueden marcar los números de teléfono 5470-8955 o el 4189-2691 nos vemos pues Elvia cuídate de doña Marisela de doña Marisela yo no quiero salir Marisela no quiero estar así le아en Marisela no quiero estar aquí Gracias por ver el video.